intenta 1458 intento de la intro pero estamos aquí y vamos a explotar 50 50 bueno vamos a explotar 100 bots a ver si encontramos los 100 lo vamos a encerrar acá en este cubo como boxeado como dijo yelty y pues bueno aquí guata una con esta casa liban o pencha no hagas nada a la bestia a ver se puede jugar fútbol pero vamos rocali ti 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 eh tranquilízate tranquilízate tu tranquilízate tu tranquilízate tranquilo yosma yosrata yoshoa yoshoa what jajaja me asusten pencha bueno no te vamos a expulsar pero estamos de la normalidad no pero sale el juego ah no se fue pencha ok ya ya lo salvamos si estás viendo ese video pero como no creo perdoname pencha expulsamos a una chica gamer ya sé expulsamos a chica que se crea no empezamos a chico que se crea chico gamer tengo más voz tengo 15 bots ay yo me encontrar bots ahora sí 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 hay que encontrar bots ahora creo que eso lo voy a tener que poner cámaras rápidas cámaras rápidas cámaras rápidas son los tiles no los bueno los ya sé no soy tonto como tú también encuentra también encuentra granadas o tengo un cofre del búnker o lanzacohetes bueno arco ok en todas las casas mande en todas las casas sí a ver chale f por ella pero por qué lo tienes de amigo no sé yo no lo tengo de amigo tú lo tienes de amigos no yo no tú lo tienes de amigo tú lo tienes de amigo pues aquí lo tengo lo si buscan y no lo tengo ok parará 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 soy una banana bailando asesina de la aguja asesina de la aguja no 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 es malo ve este gajo no ve este gajo no oye podría ir a buscar otro lado por eso fue lo que iba a hacer era mi propósito oye tenia seguro si yo les cierre ok cuando los metemos ya ok 3 2 ah no 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 espérate no espérate voy a tirar todos los bots que pueda brulo no venga aquí a los bots que es esto no 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 que es no 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 aquí voy a explotar aquí voy a explotar aquí voy a explotar todo Bro, se me esta laggeando mucho Ahorita, ahorita, ahorita Pete, pete white Muerto uno Se me esta laggeando todo Se me esta laggeando todo y así Ahorita bien A ver si no se peta el Fortnite A ver si no se peta el Fortnite Eso te va a petar el Fortnite Se los va a petar todo la bestia Vamos Como cuantos son Son un montón Hombre Y luego todavía son los que no están disparando Si Bro, what Estoy todo laggeado Correle de ahí De que empiezan a los botes Es que no se cuales son mis bots Y cual es razón Tus bots son los que te salen La puntita arriba Que no, bueno No, bueno, no se Tampoco se Muerto uno Agarra lo que hay ahí Y correle Si Cuando nos encontremos A esos bots Los vamos a disparar Bueno, los vamos a dejar Todos los que tenemos Bro Me maté uno Bestias Todos van por mi Muerto otro Correle Correle Lle a los bots Aquí en el Ah, te ladraba a ti Te ladraba a la bella a ti Bestia No tengo munición de nada Correle Ya te dije Cacería con Nicolás Son como Modo zombie Me maté mucho peor ¿Eh? Mucho peor Muerto Muerto Tú Tú ve por el laggeado Yo voy a aguantar Yo voy a aguantar acá Voy a tratar de aguantar aquí Si ya tienen escudo Ya tengo 50 Muerto, 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 muerto Vengan Vengan Tontos Yo llevo 50 ¿Eh? Ya llevo 50 Déjame matarlos Déjame matarlos Ya No, es que Somosca Sería de zombies No, ya déjalos ahí Correle Ahorita yo Yo voy a llegar Con los refuerzos Refuerzos Mini refuerzos Por favor Vamos equipo Oh, tengo granadas ¿Cuántos de los que aventaste tú Quedan? Eh, ninguno Misión fallida con eso Es que si somos zombies Uno sobrevivió Y si miras a mis bots Mejor ten cuidado Porque también te van a matar No, porque somos Aliados de esta manera Y si empezamos todo de nuevo Y hacemos como una Casería de zombies Una serie así de zombies Nos tendríamos que encerrar En un lugar Enorme Por eso Vamos a poner un montón de bots Donde quieran que vaya Y hacemos una serie de zombies Te pica lo gente Bueno, primero voy Y ya voy a ir para allá Así va Va a ser como de práctica A ver por favor Gente Eso se está volviendo un caos Los FPS se me están yendo A la caca A ver Mira esto What? A ver Vamos a matar a todos Pero Se me está yendo El jugo Se me está yendo A la caca A mi me da 30 A mi me da 20 A 40 estoy No, me mataron Llevo puro arco yo Yo no Yo no tengo balas de arco ¿Tú puedes ir a los Atules? A los Atules En el mapa No Entonces se van a atacar Hay un montón todavía Oye, espera Selección de equipo Cándate al equipo 1 Ya voy, ya voy Bueno, al equipo 2 Al equipo 2 Al equipo 2 Al equipo 2 Ya voy, ya voy, ya voy Nada más Nada más Ahorita Ahorita hacemos uno de estos Solo que Nada más dejame terminar este video Terminando lo de parque placentero Y ya Te juro que si hacemos eso No, el juego nos hay Sí, 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 sí Muy poco Sí, sí, sí Ok, muerto A mí, ¿sabes a cuántos me va a penas? ¿Cuánto? 40 No, bro, yo no puedo A ver Y se va a estar Y le das unos bajones Del 11 Sí, da bajones Y ya tengo los FPS normales ¿Verdad Coco? Da tirones el juego Sí Guad, es que estoy muy mal Ven, bot Se me está lagueando el juego Por tu culpa Imagínate que eso pase En un juego real En un torneo, bro Lo, el mejor modo de juego De todos los tiempos Se te va a estar lagueando ¿Te imaginas que Ponga Bota liado, bota liado ¿Eh? Bota liado 60 Ya me está subiendo A los 60 FPS Está bien Como que ya se al miné A todos, bro No todos Todavía quedan muchos Y lo No, no quedan muchos ¿Qué? El estadio que hice Ya sé Bueno, pues hasta acá Vamos a dejar el video Que fue un completo fail Ahorita Creo que vamos a estar grabando Un video de De una serie Que vamos a hacer yo y Levan Que vamos a hacer De apocalipsis, zombie A ver como nos va Y así Esperan al siguiente video Y hasta